La taquilla, la web que comanda el sistema New Level 507 We're gonna skate to one song, one song only Yes, yes, yes DJ Foriel Flow so hard, that chico de a crazy Ese chico ta loco Flow so hard, that chico de a crazy Ese chico ta loco Flow so hard, that chico de a crazy Ese chico ta loco Flow so hard, that chico de a crazy Ese chico ta loco What you mean I ain't call you, I hit you when I landed I'm waiting in my hotel room Seems like we're arguing more and it's getting less romantic Yeah, I think she'll be able to tell soon But I f*** you right, I will I f*** you right, I will I f*** you like no one has ever ever made you feel I mean it's part of our relationships amazing still I might just put up with the arguing and stay for real You looking bad, girl for goodness sakes You with all those curves and me without no breaks Ooh, I'm willing to work it out however long it takes You feel like you miss those happy days with girl that makes two of us Our timing is wrong, your friends always tying up every line on your phone Yeah, but telling bitches that you'll always be my missus And the hardest part about the f***ing business is mine and your own And every time I try and break it off We just yell until we're tired and I break you off It's useless, all this fighting, let's get past it now Even when I throw them deuces, you just send her back around Your wrists and fingers glisten, ice cold like Michigan Hey, look at what we living in, here we go with this again I just keep on talking, but I guess that you ain't listening Rather run around with them, nothing every b***h is dead Go on, got me hot, smoking like a chimney We used to be best friends, now it seems we finna be enemies Deep inside it's killing me, but soon it's gon' be killing you too DJ, what do you hear? I said, tell me, what's really going on? Drizzy back up in this thing, I'm ready, what's happening? Gone for surgery, but now I'm back again I'm bout my paper like a motherfuckin' scratchin' wind World Series attitude, champagne bottle life Nothing ever changes, so tonight is like tomorrow night I will have a model wife, your b***h is as hot as ice Every time you see me, I look like I hit the lotto twice Drake, you got him, right? Yeah, I got him, bun I love myself, cause I swear that life is just not as fun Neeks got the weed, Hush got a gun CJ got my weed And I'm feeling bad, man, yo Even though I'm not your man, you're not my girl And I'ma call you mine Come on, man, yo Even though I'm not your man, you're not my girl Girl, I'ma call you mine I can't stand until you treat it bad I'll be this ass for my And we ain't getting nothing that we ain't supposed to do I'm so busy battles If I understand, in that way Tell her the girl you know I be home, beat me on my What your name's? Let me talk to ya, let me buy you miserable ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La taquilla 507.com Tocan las puertas Solo niños de las otras veritas ¡No! ¡Eso! ¡Están buscando de afuera! ¡No, no, 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 no. Son los niños de las otras veritas Dicen que te quieren ver cojo Que donde te vean te meten el plomo No me preguntes por qué tengo los ojitos Si sabes que estaba con los frenes quemando Y mami así me conociste Es tú Ando blanco así que manejate y pórtate cool Ay, te voy a escribir algo bonito Algo que me haga el dueño de tu corazoncito Y te voy a amar todo el fin de semana También un level 507 No les gustó el comentario Vamos pa'l war Si veo que su alma es negra Lo voy a frentear Estoy con raíces y culturas Esa es la realidad Ni quiero despertar Mi ghetto ¿Dónde está? Ciudad Radial Listen to me Todo San Pedro Listen to me Los frenes en Brooklyn Incito Listen to me Que los niños de sereno Prendan el wheel Looking in my eyes Listen to my voice Looking in my mind Ey Listen to my voice Looking in my eyes Listen to my vibe We're going to Hollywood City Oh yeah No pienses que es mentira Que en el mundo hay alguien que quiera acabar con tu vida Que esto fue hecho para el que es un kila Y al que no la pelona lo trasquila y llora Y al que no la pelona lo trasquila y llora Y al que pienso que es mentira Que en el mundo hay alguien que quiera acabar con tu vida Que esto fue hecho para el que es un kila The new level 507 In the streets it's getting like Oh na na Yeah, na 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 DJ Moria In the streets it's getting hot And the youths them I get so cold Searching for food for the pot And they do anything to do like En la calle sigo hot Y todavía tengo rampa de flow Siempre me besen la high five Hasta la muerte soy un piasto full life En la calle sigo hot Y todavía tengo rampa de flow Y todavía tengo rampa de flow Y todavía tengo rampa de flow Y todavía tengo que besen la high five The new level 507 Alright What? What? ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos gestas me piden Me ven en la calle y me dicen Que te scupa y la cara te pise No sé que te hice Pero conmigo tú debes irse Antony B me said that way Oh, I'm back with water bumping Cool and deadly If you go dance with me lady Get my dancer too funky Make me score The three I can't hear the music But I'm gonna Suéltame ya, suéltame ya Suéltame, suéltame, suéltame Suéltame, suéltame WL507 DJ Oriel Get my feet Tango en París Tango una nueve Es para mí Será que con mi bebé Tendré que disparar Será que el gatillo Tendré que apretar Y en cada bala Tengo un hombre Y en cada bala Que tengo estás tú De aquí va bien en el narco negocio Y al pasar el tiempo en la calle Portaba su cañón De aquí va bien en la calle Portaba su cañón Como existe competencia y suele haber acción Todo hombre precavido Vale bordo A diario Vendía servicio En el callejón Y en el balcón De la multi está tu hermano menor Viendo todo el movimiento Con atención Como fue el alumno Observa acá al profesor Como en este negocio No se corre riesgos Dos, tres, cuatro figuras Había que eliminarlos En el lugar De la venta Eran ejecutados Tu hermano en el balcón De nuevo observando Porque así es como Se controla este business Así es como Yo tiene respeto En el gusto Porque lloras Why? Why die Si you cry Si tu hermanito Lo que hizo Fue copiar tu style Yo no entiendo Why? You know That you will die Porque el que por droga Sube por droga Se entra DJ Oriel The new level 507 La taquilla 507.com Hey 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 Los días suben a la radioestación Llevando la DJ Y su poquería de canción Ah, estos son los tiempos Que mucho culto Va creyendo que me han pegado Que se pierde con la tumba Y ya me ha picado Y que pierde que no Para mis soldados Veles, quieren cruz Que van 100% Al chico, si yo llego A morir, quiero que Lleven la bandera hasta el fin Para mis soldados Veles, quieren cruz Que van 100% Al chico, si yo llego A morir, quiero que Lleven la bandera hasta el fin Ayer soñaba Que un asesino Me quería matar Y yo corría Porque él con mi vida Ya quería acabar Cuando te crian en un barrio de Chacalés Tu corazón tiende a descontrolarse Pocas palabras Te vuelves un demente No te interesa No te interesa lo que piense la gente Yo quiero que Quiero que sepan Díselo Saludo Oigan lo que digo Yo quiero que sepan Cuando renegado Se inspiró Yo no digo mentira Yo te afirmaré A mi barrio bien difícil Yo les cantaré De muchas cosas No me puedo olvidar No me puedo olvidar Oigan bien Que les digo Cuando yo empecé Esta inspiración No tiene imitación Completa está Que nada le falta Pausando ahora le doy yo Mi respeto a los rastas Como un homenaje A la puna Es mi fama Si se trata de lírica No me das la talla Cantando Yo nunca niego A toda mi América Ponte a escucharme Porque de toda manera Ser humilde Es el secreto En la tierra En wine Saludo Oigan lo que digo Yo quiero que sepan Cuando renegado Se inspiró Saludo Oigan lo que digo Yo quiero que sepan Cuando renegado Se inspiró DJ Oriel Dicen que tú andas de boca Y vives de boca Dicen que yo no soy mente Y que ya no digo na Que tú andas de boca Y vives de boca Que mi número jugó Y que no va a volver a jugar Dicen que tú andas de boca Y vives de boca Dicen que yo no soy mente Y que ya no digo na Que tú andas de boca Y vives de boca Caramba Barrotes love Aqim said it Baby aquí estoy Detrás de estos barrotes Mezando en ti Aunque la soledad me derrote Pagando una condena Cada vez me envenena Ver tu cara De pena cuando sueles venir Me remuerde la conciencia Cuando te veo llorar Agarro mi toallita Tu llanto suelo secar Pero pronto se te va a pasar Si somos muy felices Cada vez que entramos Al cuarto con yuga Después de hoy mi amor Te veo el domingo La visita se acabó Y tengo que volver a lo mismo La próxima ven con algo más sweet Un hilo dental Pa' que me hagas de tristeza Dícete riquita Que hay visita y patio Tráeme mi snapback Y mi reloj de Casio Y ve y quítale Mi sencillo oración Que hoy tú y yo En el penal Vamos a tener Busco espacio Sexo en el penal En la conyugal Tu solo piensa en mi Como yo en ti Verás que rico No nos vamos a venir My girl make sure When you hear me la call yo The new level 507 DJ Oriel Medellia home alone Home alone Medellia 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 home alone Tonight you are go get Shamba, Shamba El symbol of S That is an all girl's dress Remember You can't do Dibibibibou X-ray-tid That make the woman excited Like a poem it is recited X-ray-tid Make the girl get haunted Full man emma set Grabando el melón de grá Ayó, guantara, mingú rá Primer campanazo Tomen asiento porque la pelea va a comenzar Cojan su puesto porque la guerra ya va a empezar Déjalo que tire su uppercut y su jab Porque estoy en mi esquina tranquilo esperanza Mira como mera que atira la izquierda y derecha Cuando tiro una plena voy abriendo brecha Aunque tú no quieras vas a tener que respetar Párate, firme, llame 4, rame y se va a matar Sexta No quiero que nadie se ve La sexta La sexta La sexta No quiero que nadie se ve Yae, Fusa Ruby Hasta logras que hacer El tratar de hacerte cambiar En cambiar tu forma de pensar Me viste caer Pero yo me levanté X-ray, X-ray Quiero acariciar En ciencia cierta Hablame claro encima de la puerta Pasar la llave y dejarla rellena Y un level a 5, 0, 7, 0 初DuCru no me para mi Ningun tongo me para mi MYPT DO ME PARA MI Immigration no me para mik Prenda pata caro para kon occupe Nadia las diles para mi Falta la llave y dejarla rellena Ningun tongo me para mi MYPT DO ME PARA MI Immigration no me para mik Prenda pata caro para kon occupe Finalemente me llego son punani C Influor, jok,أ항, ure C Influor, jok,أ항 Ya estáis de que son con nadie Criando muy amor con nadie Uno no ha always seen So uno no se batman Don't disappear Dance is very dangerous It's about to be very dangerous Bueno se formó el kill Donde está mi mane que es un kiasta For real Tien ya viene Tien ya ross Nuevamente vengo Tien ya ross ¿Quién era donde tú estabas? Y no me vengas a decir que estabas en Panamá Estabas en Panamá ¿Y qué estabas haciendo en Panamá? Estaba llegando por nada La taquilla 507.com Dírica Yo le meto a mi yal Dírica Falcón me empieza a interlocar Dírica Siempre la tardo Tengo la tardo DJ ¿Cómo estás llorando Tú eres de poco y mala fuja Porque yo quería ganar No ven esta cosa Pero estamos más pegados Sonando esta en la soja Porque con la banda y los tiranos Y en Pendiente Te tengo a ti en mi mente Pendiente Recordando tiempos de tiempos Volta Bomba o pata que eso Mucho de eso maneja la lengua Como si fuera Una Oh, 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 oh J.T. ¿Qué es el canal? La new level 507 Porque ella sabe que yo estoy bien loco Y por eso la estoy buscando Y si la pillo Y si la pillo le haría de todo Pero yo estoy bien loco Y por eso me está pichando Me está pichando Pero ella sabe que yo estoy bien loco Y por eso la estoy buscando Y si la pillo le haría de todo Pero yo estoy bien loco Y por eso me está pichando Pa' los manes que hablan de las guiales Pa' los manes que hablan de las guiales Pa' los chatis, chatis, bochichos Faya, 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 faya Estaba Pa' lo que dicen Ni que le pegué Ya a la hora de la hora No le dieron ni pa' oler Mane que con la boca Se comen las guiales ¿Cómo tú le llamas? Se te forman una demencia Lo damos pa' problemas y pa' broncas Agarra tu ya que lo que viene Pase puro tiempo en fiesta Hasta que la policía aparezca O si no, esta queda más gesta Si ese man a look a break for Si ese geto you de ma set up shot Cancudizila and me de ya and me Ilvidota cuestión Lo bin a disquick like a padestran If yo lo visiten my suggestion Uno fis set up shot What is when you see me ya no cool So much si van culo pa' geto you Prendes sociales Instagram, Facebook La New Level 507 Síguenos Zaga, 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 zay This is just a geto, geto, tay And only get to you, the match and only thin Listen to the dancehall king Zaga, 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 zay En el ghetto muere uno every day Es el bad boy que te canta otra vez No te salvaré, bull y prubes Mataron como a vente Les digo yo de frente Se están muriendo gente Culpables e inocentes Balazó en la frente Penetran de repente Not the bullete de la viperia Jodوا en la frente Badia, badia, shakana 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 Yall from your nose No se yo possession ni wine, let me fixe me off Dole me no ba da waestón, caima de wickedes Ding, when yo a wine, so make a gangsta Ya'dar que aquí a casa veía No me hable de la vida que de eso Tú ni sabe, te sufrimiento día a día Tú ni sabe, te gueto a la chakalería Tú ni sabe, pero me eres humbo, con Todo el mundo lo sabe No me hable de la vida You know a Grace and Greatin' on the girl Demalize appreciate so she like it Matter of fact, I want time them love when you're late enough Un nivel 507. Vivo diferente, en mi mundo diferente, tengo cuentas diferentes, empapos diferentes, vivo mundo diferente, todo diferente, nada diferente, en casa diferente, vivo diferente, en mi mundo diferente, DJ Muriel. Dile a ellos que vengan, que si no están en mi presencia, ellos no cuentan, dile que aquí estoy en el rey. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ban, ban! Continuo sleeping, ultimato. ¡Ban, ban! New Level 507 ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos mucho poder ser que jamás te desilusiona Y te deja el alma en coma Vean más cuando confías y te decepciona No duele la traición, sino quien te traiciona Ahora yo soy el menao y Calvo Chinchez te cola Yo el menao, pero tú la sora Y ayer me dio cola De que no eres como tú para bajada quedan nasora Ahora yo soy el venao y que el bochinche te corra Yo el venao pero tú la zorra Y ayer me dio bola De que mueres como tú para bajar de tan sola Se te olvidaron esos días de tristeza Cuando llorabas yo era el que te daba fuerzas Pa' que me vengas con esa Sabes que no me lo merezco porque te jugué pureza Pero de esa me levanto Como los ciervos levantan oraciones milagrosas Y hoy comprendo una cosa Que si una rosa no tiene fina entonces no es rosa Ahora yo soy el venao y que el bochinche se corra Yo el venao pero tú la zorra Y ayer me dio bola De que mueres como tú para bajar de tan sola Ahora yo soy el venao y que el bochinche se corra Yo el venao pero tú la zorra Y se vuelve DJ por ir No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide No se lo va a negar Si la mujer pide Pues yo le voy a dar Desde que amanecimos en esa cama Siempre me llaman Que hace tiempo que con él ya no se entiende Por eso me llaman Pa' matar las ganas A ella le gusta porque estoy pepepe Siempre he puesto pa' darle placer Si ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace Que soy su nene, que soy su bebé Se pone loquita cuando me velatea Ella me pide que le dé y que le dé Y yo le hago todo lo que la complace De esa naturaleza Que fascina Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche, de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Hay cosas que no entiendes Y hay preguntas sin respuestas Hay respuestas sin preguntas Pero tu actitud es todo, me lo cuenta Y si enamorarse es gratis ¿Por qué coño a mí me cuesta? Y esta vaina de enamorarse No es pa' mí, me será Tráigale la cuento Que ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que me la va a pagar Ella me la va a pagar Ella me la va a pagar Esta y todas las demás Se lo juro que ella va a pagar Me será el descuento Por mala no le dé descuento Y si le echo el cuento A usted le quitan el aumento Me agarraste son de M Un par de condones en el BM Siempre tú me culpas a mí Porque te conviene No te haga la santa Que también sé de ti No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no confía No es que no me enteres Sino que nunca te reclamé Ahora es la más sentida Ahora es la que no Ah, 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 ah En la cama olvidemos todos Ah, 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 ah Te llegué en la casa Después de hacerlo, mami Después de hacerlo Pregunta a la niña 3M que hace niño, daddy Que más, pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico fue En que rico En que rico Que más, pues Sigo aquí pensando en que Sigo aquí pensando en que En que rico fue En que rico fue En que rico fue Es que no paro de pensar en qué rico fue. La cama como chocaba con la pared. Tú diciéndome al oído, maltrátame. Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby. Te dejé la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. Désame qué hace linda, daddy. Más pues. Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Ven qué rico fue. Qué rico fue. Qué rico fue. Daniel Level 507. Son las doce, tú me dices. Tu sabes mejor después que quemamos. Dame una señal y nos quedamos. Haciéndolo tú y yo bien ricos. Una osa de creepy, yeah. Contigo la paso happy como hippie. Bebecita es que me la pones fácil. Siempre estás mojada, tú debes ser piscis. Te dejé la casa después de hacerlo, mami. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. Tres AM que hace en línea, daddy. Qué más pues. Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. En qué rico fue. En qué rico fue. En qué rico. En qué rico. Qué más pues. En qué rico. 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 Ella me escribió después que la guayé. Porque me violina preguntó si ya llegué. Si me gustó. Ella quiere saber porque tiene curiosidad y quiere volverlo a hacer. Ella llamé por la cámara porque se quedó caliente. Quiere que le enseñe lo que le dañó la mente. Es una loquita de eso yo estoy bien consciente. Y se quita la ropa y me modé la frente al lente. Y mami por la webcam. Y enséñame lo que yo me comí hace ratito. Y mami por la webcam. Que si tengo que virar pa allá voy rapidito. Qué más pues. Quiero decirte que ya te dice. Y que en todo el vuelo yo te vendé. En la cama como te desnude. Aún encima tengo tu perfume. Solo a besarte la nota me sube. Yo me caliento al pensar que te tuve. Tú vas a hacer que me deje y me mude. Ya llegué a la casa después de hacerlo mame. Después de hacerlo. Pregunta a la niña. Trece y M que hacer línea te haré. Qué más pues. Sigo aquí pensando en que. Sigo aquí pensando en que. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico, en qué rico. Qué más pues. Sigo aquí pensando en que. Sigo aquí pensando en que. En qué rico fue, en qué rico fue. En qué rico. Tú eres una chimbita, de ojos claros y piel morenita Que le da tabajo y no se quita, consigue lo que se antoa No se enamora a primera cita, pero conmigo sí que se excita Si le da tabajo, pues con ella voy Si me pide un beso, yo se la doy No me estés buscando, que yo siempre estoy Viajando al mundo, pero de verdad yo soy Ay, qué rico fue desnudarte, mami, el de historia quitarte Te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme Pero por el cuello te besé, el miedo te quité Y cuando terminamos, ay, qué rico fue Que lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé Pero como quieras, con las ganas me quedé Y te dejé la casa, después de hacerlo, mami Después de hacerlo, pregúntale a la niña No hay que saber qué hacer, niña, tal vez ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue En qué rico, en qué rico ¿Qué más fue? Sigo aquí pensando en qué Sigo aquí pensando en qué En qué rico fue, en qué rico fue Ay, yo te inquieto, mami ¿Qué más fue, bebé? Sigo aquí pensando en ti otra vez Ya me fui de Medellín, pero sé Que prontito estoy devuelto otra vez Es que no paro de pensar en qué rico fue La cama como chocaba con la pared Tú diciéndome en los oídos, maltrátame Como si no hubiera nunca una segunda vez, baby 3 AM y sigues de esto de mi cabeza Qué rico fue, mezclar la crema con cereza Rompimos todo, sé que te debo una mesa Ando loquito, enséñame algo por el feista La cueca, mmm Enséñame algo que sea de leito Soy fanático de todos tus gritos, te necesito Dímelo, Zed Te dejo en la casa después de hacerlo, mami Pregunta a la niña 3 AM que hace en línea, daddy Qué más, pues Ya pase Este es Súdeme así pa'l mundo entero, parcero Dímelo, flor The New Level 507 La taquilla La web que comanda el sistema DJ Oriel La taquilla 507 Debajo el sol Debajo el sol Debajo el sol Estoy muy bien Mayor La Hey Yo te llevo pa' aca a Chela Yo te llevo pa' Singapur A tu noyo de novela, lo ponen en novela Como cuando peleabas Baby, no te hagas que yo sé que le metía hasta abajo Cuando peleabas Tengo un par de marcasinas, portado en una esquina Retirada y se raya Pero no te vayas por todas las cosas y por la batalla Y siempre está pa' ella Y siempre está pa' ella When life sweeps Beg a look out for the answer Anything we sell out, them are one friends Me no forget a one shot and one pan friend Brand new street and them are one of them sober Stepboard was sober You have to clean as a road, man Right now me sober Flush on me sober At the spring of the whole globe Yes, gotta come in here, my lover The ocean, the cheese food La taquilla, la web que comanda el sistema Dicen que soy un delincuente O ni la gente es lo que habla Por mí que hablen que comenten Porque a nadie le debo nada Gracias a Dios le doy porque él me trajo ataque No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver Ya llevo varios tragos Imaginé tu boca en mi boca Con ese cuerpo usted provoca Hay muchas si no hay mirada a otra The new level 507 Todos escuchando Boulevard del Quí Tú bailando y yo viéndote aquí Y a ti pa' prender mi güey La cantinera que no se fuma aquí Bailarina yo quiero que el baila esté tú No sé quién me hizo Pero el tiempo lo de tú Bad man de polisca Jueve a cash car Pa' fa' me copro no patat Leber tapete polisca La taquilla 507.com The new level 507 Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo asegura Redes sociales, Instagram, Facebook The new level 507 Síguenos Déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que te no ves con mi tabla ¿Qué tarea más difícil me dejaste? Desde que te fuiste ¿Cuánto me arrepiento? La taquilla, la web que comanda el sistema Si tú supieras cuántas veces He soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te ves Que no estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gana el combate La luna no sale si no te muero a ver Ese lo que voy a volver Comenzamos recordando Todo nuestro pasado Sin querer terminamos, en un cuarto encerrado. Ayer, ayer, despertamos ese viejo amor. Ayer, ayer, mi fami que tú quieres también. Pórtame mala, de mala. Pórtame, pórtame mala. Pórtame mala, pórtame mala. The New Level 507. Fuma, 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 fuma este. Hoy en peliculeo, no lo coja personal. Adentro de la disco un pistoleo. Miña, miña que yo. Mucho dinero pa' gastar. Ella se dejó del novio ayer. Y esta molata dice que no lo va a ver. Dice que no quiere saber de él. Ese cablao. Usted me tiene que desesperar. Y si conmigo yo te quiero llevar. El tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré. No te desesperes. Tú tienes que desesperen. No te desesperes. Sí, o sea, estás padre. No te desespero. No te desespero. No te desespero. Hoy vamos pa' la playa a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir, pues ven tú también Playa, ya tengo mi short y mi toalla El que no quiere venir, pues que no vaya Playa, a pasarla bien con los friends Y si tú quieres venir, pues ven tú también La taquilla, la web que comanda el sistema No hay que hablar, ya sentimos la conexión Al llegar, llamaste toda la atención Que se queda la noche entera Si le ponen lo que ella quiera Así quería verte bailando conmigo Moviéndote a tu manera Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Bailando se nos van las horas Ella dice que baila sola Habla de que no la controlan Conmigo ella todo eso ignora Si ayer nos comíamos sin las luces ¿Cómo puede ser posible que me acuses? Y yo decía, cómprate lo que te guste Y también como nadie te lo gusta Dime que tú esperas de mí No creas mujer que yo esperaré por ti Me da el tiempo sacado y ya me tengo que ir La paciencia se agoté y yo no voy a insistir Y aunque quiero beber no puedo Aunque me muera de deseo No muero No estás pa' mí por lo que veo Ya sé que tú no estás pa' mí Mientes lo sé pero te creo No crees en el amor Cuando soltaría igual que yo No sé pero la noche está pa' desquitarnos Otro hecho pa' amarnos Que yo también quiero joder, vacilar Trae a todas tus amigas que yo las voy a poner A fumar Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar Porque estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Otro lunes que ella no está conmigo Siempre pasa igual Porque siempre te esfumas todo lo que me da Cállate un leve a la 5-0-7 No vuelve a contestar Ya sé la del mano y luego te desapareces Yo no estoy pa' cuento, no soy tu bella durmiente Tantos días solo creo que no te conviene De lunes a jueves Me deja esperando con ganas Pero en el fin de semana Me llama, me llama, me llama Cuando tú me miras Yo solo sé que el pasado se olvida No hay quien nos impida Si estamos solos Que el momento decida J.O.R.I.E.L.E.L.E.L.E.L.E.S. Redes sociales Instagram, Facebook Daniel Level 5-0-7 Síguenos J.O.R.I.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.S. J.O.R.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.L.E.S. ¡Suscríbete al canal! 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 La baby sabe cómo tiene que despertarme No lo piense dos veces pa' treparse encima de mí Su mirada dice que la maltrata Mini poppy Que le dé, 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 que le dé No, 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 pared Que le dé, 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 que le dé Que ella se la trae Ella casi ni sale, la traición no es el amor, tiene un par de amistades, pero no quiere relación, donde va sobresale, en sus ojos se ve la ilusión, la taquilla, la web que comanda el sistema. Baila, 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 por la música pa' que esto no pare, baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe, baila, 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 por la música pa' que esto no pare, baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe. DJ Oriel, New Level 507. Puedo ser bendición, puedo ser maldición. Todo depende de cómo me trates, el infierno reside en mis labios, dime si quieres probar. La taquilla, la web que comanda el sistema. Que yo te puedo enseñar. Amala yo. Amala yo. Amala yo. Amala yo. No sé qué tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando. Y cuando yo te vi, te vi, te vi, te vi, te vi, me enamoré de inmediato, eso fue en el acto. Y ahora que estás aquí, 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 quiero hacerte pasar un buen rato, en el dolor. Amala yo. 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 Hintifan B Pati De I just wanna put my hands around you So you can move it around Hey What do you think Machiavelli? I need a stick grill como Nelly Bro, quiero su celly A lobalo de él y disciplina porque ella de Acurnia Y tiene un fucking mecho Aurora Boreal es otro Haze Noruego Y un par de percos pa' caer en su juego Éxtasis en su mente Y somos rojos contemplados A la fe que ve lo justo raro Te gusta lo maliante caro De lo que su padre no ha aceptado Y somos rojos contemplados A la fe que ve lo justo raro Te gusta lo maliante caro DJ Oye Trato, trato y queda nada Peleamos otra vez Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Trato, trato a veces me habla Y a veces no también Porque Como son Big DJ Oks Megan and Ari Big DJ Oks Megan and Ari Big DJ Oks Megan and Ari Bosi Bosi Godfather Man a OG Man a half humble Man a Bosi Fling a ragga rhythm like it's all free Bosi House on the post street My money's so long it doesn't know me It's looking at my kids like a Bosi 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 Morena Grande Cadera Diosa Sirena Mi casa Tu casa Me puede quedar cuando quiera Bosi Morena Grande Cadera Diosa Sirena Mi casa Tu casa Y si me la acerco por detrás La gente empieza a especular Todos se presionan con tu cola Suelto y alivin y tumbadora Y me la acerco por detrás La gente empieza a preguntar Cuando hay matrimonial que jora Ya me tiene empezando en la boda No, 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 todavía Todavía, no, no, todavía Todavía, no, no, todavía Todavía, no, no, todavía Ay, no, 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 todavía Todavía, no, no, todavía DJ Oriel The New Level 507 Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba ahí con perreando Y con ella me robé Don't make me crazy Your bed won't take it Don't stop the fuego I can't find my DNA La taquilla La web que comanda el sistema All right then Just one touch I'm beginning to lick me Sánchez I dig a loopy Me tell I'm in love I'm in Sandy Ride back home Drinking a rum Like she feel man a dog She fall in a love With the way How I do it And I must love the way Oh, she just can't leave me alone Crazy because she a pick up the phone She not stop calling Simone Ay, yeah Tell her she moan I'm going on this own Niki Jam Steve Aoki Woo Yeah Vamos a darle a esto Si tú estás molesto Sácalo del cuerpo Olvida a todos los manos Ya no te mueves ese cuento Porque no te tomas algo Que te quite eso Busca a quien te guste Para que le robo un beso Baila con el ritmo Y no te quedes atrás Moviendo tu cuerpo Dale, dure El corazón se te acelera La presión aumenta Y el DJ pone la music Pa' que tú se prenda Hay que tomar y no vamos a parar Quien quiere gozar Gritar y bailar Y que no importe lo que te dirán La vida es toda en la Ya no vamos a parar Se ve el ofendido O'endido, ofendido, ofendido, ofendido O'endido, ofendido, ofendido, ofendido O'endido, ofendido, ofendido, ofendido Let me hold you Come to rest my body You got me going crazy Turn me on, turn me on Let me love you Put your arms around me You got me going crazy Turn me on, turn me on Busca love She only love me cause I'm dangerous Dangerous, yeah And that boom boom sound like an angel does Angel does Girl, let me hold you Put me tingle around you Make me feel like a home, yeah Build up on like a warrior Build up on like Girl, I got a question for you Can I get an answer? Yeah, 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 yeah Girl, I got a question for you Can I get an answer? Yeah, 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 yeah Blanquita, morena, canela, candela Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita Dame tu cosita We've been this, un catacampo Yo soy el diablo, Romeo, el santo This is your friend, it's the world where My business partners, they call me a man Hey, hey, hey ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Redes sociales, Instagram, Facebook Daniel Level 507 Síguenos, síguenos en las redes sociales Facebook y Instagram DJ Oriel Live ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! DJ Oriel The New Level 507 WHAAAA 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 WHAAAA